Chiquitica, chiquitica Chiquitica, chiquitica Chiquitica, chiquitica Chiquitica, chiquitica ¿Qué es lo que quieres de mí? Descifrarlo no es fácil Disfruta que estoy aquí Y siente el fuego, el party revienta Y la nena está suelta Con ese cuerpo a todo el mundo calienta Yo quiero saber de qué es lo que se alimenta De lo que le haré no creo que se arrepienta El party revienta y la nena está suelta Con ese cuerpo a todo el mundo calienta Yo quiero saber de qué es lo que se alimenta De lo que le haré no creo que se arrepienta Disco Me gusta ver como ella se entona En donde está calienta la zona Tiene un flow que a muchos se emociona Y más admiradores que Maradona No se compara a nadie la clona Ella es mi baby, es mi señora Si estás con ella el beat te detona Pero esa mujer a todo enamora El party revienta y la nena está suelta Con ese cuerpo a todo el mundo calienta Yo quiero saber de qué es lo que se alimenta De lo que le haré no creo que se arrepienta El party revienta y la nena está suelta Con ese cuerpo a todo el mundo calienta Yo quiero saber de qué es lo que se alimenta De lo que le haré no creo que se arrepienta Disco Mirada exótica que entretiene Mantiene buscando lo que le conviene Lo consigue conmigo porque soy su nene El que siempre en la ducha le echa el pantene Y me pone a pensar si le puedo gustar De tanto mirarme que querrá lograr Quise averiguar y la saque a bailar Para ver si de mi se quiere alimentar Y se alimenta no se lamenta Le dio calor y le di paleta Agradecida se pone contenta Gustosa se tienta El party revienta y la nena está suelta Con ese cuerpo a todo el mundo calienta Yo quiero saber de qué es lo que se alimenta De lo que le haré no creo que se arrepienta El party revienta y la nena está suelta Con ese cuerpo a todo el mundo calienta Yo quiero saber de qué es lo que se alimenta De lo que le haré no creo que se arrepienta Yes Señor Beat Sánchez Manco Ryan LLB, Zonfro.